Ya lo tengo detrás ¡Oh! ¡Se lo cargaron! ¡Se lo cargaron, wey! ¡A Super GT! ¡No! ¡Uf, quieto! ¡Se lo cargaron, eh! Creo Pero estaba demasiado lejos, yo creo que lo han pegado O sea, es imposible que él se haya ido hasta ahí de largo Imposible, totalmente Vamos, eh El Radical es su coche favorito, ¿sí? ¿Es cierto? No puede ser de otra manera Le voy a dar el relevo, eh Yo cuando acabe esta carrera termino ya Bueno, vamos allá O sea, que cada vez me une a más pros ¡Uy! ¡Qué bien he ganado la posición ya, eh! Tenía que hacer una... ¡Uy! ¡Qué hostia! ¡Le han pegado a Rubens, tú! Buena hostia, Rubens, eh Muy bien Muy bien, se cargan al Corrata también Aunque Corrata consigue volver a pista Este coche es un tanque, tú Es como... Es como un tractor Vamos, tira, tira, tira Tira, que tienes más ritmo que yo, va Te dejo espacio Todo lo que puedo, no puedo hacer más Eh, si no me golpeas Pues estaría maravilloso, la verdad Estamos en la típica Yo te dejo espacio, tú a mí me golpeas Ok, pues gracias Ya vienen los ansias, ¿sabes? Los ansias han llegado Los ansias han llegado Muy bien Han llegado los ansias Toma, dos segundos para ti Porque eres el listo Cuidado con este Que el interior es peligroso Aquí va a haber penaltis por doquier Pero... Oye, Rubens, tío En serio, tío Se ha encargado a Billy Tiene medio segundo ¡Oh! Y Radek Radek, con los dos segundos de penalti Leñazo, es que de verdad, tío Ok, adelantamos No, no se lo han cargado Llevaba medio segundo de penalti Y algo más ha pasado Porque se ha ido muy atrás Buah, cómo viene el atrás, tío Cómo viene el croata Pero el croata corre, ¿eh? ¡Ay! Me ha tocado el coche Me ha empujado Pero creo que me ha empujado sin querer, ¿eh? No le he visto yo intención De querer... De querer darme un impulsito, vaya ¡Adiós! ¿Qué ha hecho? Se ha ido largo y ha abandonado ¿Qué ha... ¿Qué ha hecho? Se ha ido largo y ha abandonado O sea, no sé qué coño ha hecho, tío El... El croata O sea, no sé qué ha pasado Pero ha abandonado Antes de estar casi fuera de pista Ya había abandonado O sea, no sé qué coño ha hecho, tío No he entendido lo del croata, tío No le ha dado tiempo a reaccionar Ni a hacer nada normal Se marchó Pero o sea, se ha ido larguísimo Y de repente aparece Abandonando la sala No sé, no he entendido nada Dios, muy desatado por los delanteros ¡Desatado! ¡Ah! Ah, y he perdido un poco de chicha yo ahora Van muy rápido los delantes, tío Me cago en la hostia He salido... He salido del sacacuchos en segunda, tío Me he equivocado ¡Párate, hombre! ¿Quién te ha pedido que hagas eso? ¿Te lo ha pedido a alguien que hagas eso? ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! Es que el segundo no va a pillar el primero O va a meterse en líos, tío Y que pueda llegar yo No van a tener Enfrentamiento entre ellos, tío Cuidado con las penaltis Javi, cuidado con tu penalti también No hay penalti para nadie Nada, estoy yendo muy a saco, tío Demasiado a saco he ido al final Les he llegado a recortar en un cierto punto Pero ya he ido sobreconduciendo mucho Bueno Ahí es tú Ha estado bien Ha habido ahí algo de peleía ahí en cierto momento Ha estado bien, ha estado bien Vamos allá Y de comer salchicha No, no, salchichano Salchichano Ojo, el español ha tirado el coche ahí Agresivísimo Uy, ha habido matadas atrás, eh Ha habido matadas atrás Uy, el alemán que diga No, 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 no Cuidado el alemán que se carga alguien Se lo cargó, se lo cargó Se lo cargó Os lo dije Se lo cargó Se lo cargó, se lo cargó Volvió a pista y se cargó Madre mía, lo ha caliado el alemán tú Bueno, me ha quitado un dolor de cabeza Pero como un campanario de grande, eh Se mata Voy jao A ver, me va a meter presión un tío mucho más rápido que yo, eh Así que Es mucho más rápido que yo el loruego Espíritu Ab Viene muy rápido el noruego, tío Joder, ¿cómo sale de aquí, tío? ¿Cómo sale el noruego de aquí, tío? Casi se va al árbol noruego Es algo más rápido que él, le quito el rebufo, ligeramente Sí, hombre, ya, claro ¿Algo más? Ha habido Ivesito del noruego No lo han penalizado ni nada Me alegro que no lo hayan penalizado Me alegro que no lo hayan penalizado Uy, que lo dejo atrás, cuidado Sale más rápido que yo, mucho más rápido que yo de aquí He hecho una curva de mierda, yo Absolutamente de mierda Se me echa encima Viene muy rápido, tío Cuidado el sacacorchos, que él lo hace mejor que yo Sobre todo a la salida Es que ya está encima, tío Cubro interior Uy, la salchicha, que mierda Me ha dado un ligero impulsito Se ha frenado lo justo Con ese impulsito Y me ha dado la suficiente chicha para salir yo mejor Que él y más rápido Pero aquí sí que tengo que cubrir ya el interior Aquí ya sí Vale Vale Uy, casi se va, ¿eh? Joder, como derrapa el coche ahora, tío ¿Qué pasa? Casi se mata otra vez Tengo ventaja, ¿eh? Buah, qué mal lo he hecho, tío Qué mal he hecho esto, tío Está por delante ya La he liado mucho en esa curva, tío Cago en todo No No Me ha dejado sin espacio Qué cabrón Me ha dejado en el piano, tío La he perdido yo solo en la carrera, tío La he perdido yo solo en la carrera, tío La he perdido yo solo He hecho la peor curva La curva esa de izquierda rápida He hecho la peor en toda la carrera En el momento más adecuado Cuando le sacaba siete décimas, tío Muy justito, pero espacio por zona trazable Así que Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien Pero la he perdido yo solo, tío Tío